de la derecha del escenario, si pueden ir apilando ya las sillas para que cuando sea el momento de que la imagen de nuestra madre tenga que partir tenga todo el espacio libre para su pasada podemos seguir acercándonos a tomar gracias de la imagen a poner nuestras necesidades en sus manos, nuestras intenciones y ella como nuestra madre sabrá crecer